Cuando hoy nos quieren decir que el incesto no es delito, cuando un padrastro viola a una niña de nueve años y lo que estamos diciendo es que ya no va a ser delito, cuando deberíamos estar avanzando y diciéndole a esos criminales, a esos salvajes animales que violaron a una niña que es la pena de muerte, la castración, la cadena perpetua, estamos hablando de que hay que disminuir las penas. Yo no puedo estar de acuerdo con esto, el país lo está llevando a que lo malo sea bueno, allá no podemos caer y en esos casos de una violación de un niño aquí tienen que intervenir. ¿Cuál rebaja de penas? ¿Cuál tratamiento? ¿Cuáles derechos humanos? No pueden comparar los derechos humanos de un violador, de un animal de esa calaña con los derechos humanos de la niña. Ahí se equivoca el Estado y se equivoca el nuevo gobierno. A una persona que haga esto, lo que han evidenciado las redes, no le queda otra cosa que sería la pena de muerte. Desafortunadamente no está contemplada en Colombia, presidente. Gracias.